La XXV edición de las Edades del Hombre ha abierto sus puertas en las tres sedes que albergarán la exposición de Arte Sacro hasta el próximo mes de diciembre. Bajo el lema Lux, la muestra se reparte entre Burgos, Sahagún y Carrión de los Condes. Esta obra expresa lo que la Iglesia es y para lo que la Iglesia vive, para evangelizar. Es decir, para anunciar a Cristo, que es el Hijo del Dios vivo, el Mesías. Hoy se nos recuerda la liturgia, que es el Día de San Pedro, el que es la luz del mundo, la vida, la esperanza de la humanidad. La presente edición de las Edades del Hombre, marcada por las restricciones de la pandemia, servirá para celebrar el octavo centenario de la Catedral de Burgos y el Año Santo Jacobeo. La exposición reúne tesoros de templos y museos diocesanos de toda España y centra su atención en la era de las catedrales, en los peregrinos a Compostela y en la especial devoción mariana de nuestro país. Con la celebración aquí, de uno de los grandes acontecimientos culturales de toda España, Carrión aumenta su visibilidad y con ella su capacidad de atracción turística para activar la economía. Y por qué no decirlo, también acercarse al misterio de Jesús. Aprovechando nuestros recursos, como el magnífico patrimonio que atesoramos, contribuimos a generar oportunidades, riqueza, empleo, fijar población y acercar, llenar a las personas de sentido espiritual. La muestra dará una visión de todo lo relacionado con las EOS españolas entre los años 1050 y 1550, a través de 120 obras de 26 templos.